Hola, mi nombre es Moisés Sierra. El día de hoy vamos a preparar un cóctel llamado Tropicana con sirope Escalá. Para eso necesitamos 15 ml de ron blanco, 30 ml de ron oscuro, 15 ml de sirope de coco, 15 ml de sirope de maracuyá y 45 ml de jugo de piña natural. Además, necesitaremos mucho hielo, un shaker y con eso estamos listos. Muy bien, vamos a iniciar la preparación. En una coctelera con hielos, vamos a agregar el ron blanco, ron oscuro, nuestro sirope Calá de coco y nuestro sirope Calá de maracuyá. Complementamos también con jugo de piña, 45 ml y el jugo de un limón recién exprimido. Muy bien, chequeamos. Y ahora, en un vaso con hielo, servimos toda nuestra preparación. Al final, decoraremos con las pencas de una piña. Y listo, Tropicana. Bien amigos, pues no olviden suscribirse a nuestro canal y seguir más recetas con nuestros siropes. y recuerden que Calá Gourmet es el sabor de los buenos momentos.